Hola chicas, hoy voy a hacer bistec con papas en salsa verde. Aquí tengo, son 4 libras de bistec, bola de res. Lo voy a hacer en tiritas. Lo voy a picar, nada más les estoy mostrando que aquí son 4 libras y es bistec de bola. Tengo 2 papas de estas, ya están limpias. Estas no las voy a usar, pero aquí tengo, ya las tengo listas, limpias y escurriendo porque las voy a dorar. Les voy a poner, las voy a poner a dorar y les voy a poner sazonador de pollo, ajo molido y pimienta negra molida. Aquí les voy a hacer y aquí tengo 4 libras de tomatillo milpero verde y son 6 chiles serranos. Le puse estos 2 chiles piquín porque no pica el chile serrano, para que salga un poquito picocito. Ahí ya los tengo cociendo y voy a poner aceite para freír las papas. El aceite lo voy a poner bastante porque quiero que se frían bien, bien, sin que se me vayan a quemar. Y en esta misma cazuela voy a guisar la carne. Ahí está. Bueno, ahorita que caliente el aceite, le voy a agregar las papas. Voy a ver si ya le puedo poner las papas. Si, ya le voy a agregar las papas. Y a dorarlas. Le voy a poner la pimienta molida en polvo, a su gusto, eh. Voy a tratar de no ponerle mucha porque tampoco quiero que sepan mucho porque le voy a moler en el molcajete ingredientes también. Bien, el ajo molido. Y el sazonador de pollo. Aquí los voy a dejar dorando, a que se doren bien doraditas porque las voy a usar para el bistec. Mientras se doran, voy a ir picando en cuadritos o pedacitos o tiritas, como gusten hacer el bistec. Y ya vuelvo. Las papas ya quedaron doraditas, miren. Así como están, así las voy a sacar ya bien doraditas porque no quiero que se me vayan a desbaratar cuando las agregue a la carne con el chile verde. En este momento, están muy bien así. Porque si las dejo más, se me puedan quemar y diré lo que no quiero. Que se me vayan a quemar. Nada más las quiero bien doraditas, para que no se me vayan a desbaratar cuando las vaya a guisar. Saben que con una mano no puedo. Mejor déjenla, saco primero y ya vuelvo. Ya saqué las papas. Ahora, en la misma cazuela, como les había dicho, voy a freír, a dorar la carne. Y a este le puse una cucharadita de la misma aceite que usé para las papas. Y aquí tengo la carne. A la carne le voy a poner, aquí la tengo ya. Ya la tengo lista, como los pedacitos que yo quiero usar, así. Ustedes como gusten, si los quieren más grandes, más chicos, en tiritas, en cuadritos, como gusten hacerlo. Yo la hice así. Y para la carne voy a usar sazonador para carne. Ajo molido y pimienta molida. Y aquí tengo, para el chilito, que lo voy a moler en el molcajete. Tengo tres dientes de ajo, cuatro pimientas grandes, una pizca de comino entero. Lo que agarres con tres dedos, yo le llamo una pizca. Seis clavos de olor y diez pimientas chicas. Eso los voy a poner en el molcajete para molerlos y agregárselos ya cuando esté el chile molido. Y aquí le voy a agregar el sazonador de carne de res. Como gusten ponerle, yo trato de ponerle muy poco, porque a todo le voy a poner ingredientes. Casi nada, viene siendo lo que agarres con tus tres dedos. Voy a tratar de que se integre las especias molidas para dejarlo que se... Primero se va a cocer, va a soltar juguito y ya después se va a ir dorando. No le pongo sal, ya hasta el final le voy a... Si le hace falta le voy a agregar sal, pero ahorita no. Ya con lo que le puse la voy a dorar así. La voy a tapar para que se coza y se vaya dorando. Mientras voy a ir moliendo las especias que les dije para tenerlas listas. Y voy a moler el chile en lo que se dora la carne. Aquí tengo ya cocidos los chiles con el tomatillo verde. Los voy a moler en lo que la carne se está cociendo para freírse. Ya le puse todos los tomates y los chiles a la licuadora. Y le voy a agregar estas ramitas de cilantro para molerlos. Miren, no es mucho. Un puñito así, no sabría decirles cuánto sería porque de un rollo... Hice cuatro rollitos chiquitos así. Una cuarta parte del rollo entero de cilantro. Un puñito así. 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 Ya molí el tomatillo con el chile verde, ahora voy a moler las especies que tengo aquí para agregarlo al chile Aquí lo tengo ya listo, nada más le voy a agregar agua para vaciarlo Mientras, voy a ver cómo va la carne Ya casi se le termina el agua, le falta un poquito pero ya está cocidita Ahora lo que voy a hacer es, la voy a dejar destapada para que se vaya dorando Y aquí así destapadita a fuego bajo, que se me vaya dorando porque no la quiero quemada Y constantemente la voy a tener que estar moviendo de un lado para otro Para que se dore parejo y no se doren uno si y otro se queme Bueno, aquí voy a estar eh, aquí le voy a seguir chicas, ya regreso Como ya se está dorando Le voy a agregar una cebolla chica en cortes julianas Para que se vaya dorando junto con la carne Y la carne agarre el sabor doradito de la cebolla Miren como no soltó la cebolla Tanta grasa, tiene la poca que le había dejado Con esa misma grasa que tiene, le voy a agregar el chile, no va a ocupar más Pero si ustedes, como ustedes quieran eh Si ustedes le quieren agregar más o es mucha Le ponen o le quitan o no le pongan Aquí voy a estar a que se dore un poquito más Porque no quiero que me quede la La carne como cocida La quiero un poquito doradita pero sin quemarse Ya les muestro cuando le agregue el chile, ok Le voy a dejar otro ratito más A que se esté dorando Ya se me doró la carnita Así es como quiero agregarle el chile Ya para mi, ya está doradita La cebolla, la carne Está bien Pero si a ustedes les gusta más dorada Que piensan que les quedó cocida y no está doradita Pueden dejarle más tiempo Pero para mi, así le voy a agregar ya El chile verde que ya tengo aquí listo El chile verde que ya está dorada Le voy a poner El agüita que me había quedado Donde cocí los tomates No quiero mucho, le voy a tirar Porque no necesito tanta Voy a usar toda esa Aquí es donde voy a agregar Los ingredientes que ya tenía molidos En el molcajete Aquí los tengo Le puse agüita para que Bajara del molcajete Ok, ahora sí Voy a dejar A esperar que dé el primer hervor Para agregarle las papas Y después lo voy a probar Por si necesita Sal Ya está hirviendo Ahora Le voy a poner Las papitas que ya tengo doradas Las papitas que ya tengo Le voy a agregar Primero le voy a poner Una cucharadita de De consomé de pollo De este Y así le hace falta Le voy a agregar Más Y así le voy a poner Le hizo falta Muy poquito Le voy a agregar Media cucharadita Con eso va a tener ya Bueno Bueno ahora lo voy a dejar Nada más Que hierva 5 minutos Con las papas Y el consomé de pollo Para que Agarre el El consomé de pollo Las papas y la carne Y el chile Cinco minutitos más Y le voy a apagar Al final Nada más Le voy a agregar Lo que agarres con tus dos o tres dedos de Orégano Así Con tus mismas manos Tus dedos Lo puedes moler Para que se lo Agregues Para que se lo Siga Y le voy a decir Que le voy a agregar En lo que está, voy a prepararme para hacer una sopa de arroz. Bueno, así quedó la carne en chile verde con papas. Así, mira, sequecita, entre jugosa y sequecita. Está bien así. Para mí, para mi gusto está bien así. Ya le voy a apagar. Y ahora aquí puse agua a hervir para hacer, voy a hacer un arroz blanco. Puse a hervir dos trastes de estos de agua para dos y uno de arroz voy a hacer. Voy a hacerlo de mantequilla. Voy a agregar todo este completo de mantequilla. Y tengo dos pedacitos de estos aquí ya finamente picaditos. Es chile campana rojo. Y tengo tres pedacitos de estos picados. Y dos cebollitas de rabo. Yo le llamo de rabo, es cebollita verde cambray. Es de la cambray. Use dos colitas de rabo. Y voy a usar, son diez varitas de cilantro. Y tengo una taza de zanahoria, una taza de elote y una taza de chicharitos. Una de cada una. Ahorita voy a poner mi cazuela para poner a dorar el arroz. Ya vengo. Aquí tengo mi cazuela ya para hacer el arroz blanco. Le voy a agregar toda la barrita de mantequilla. Y aquí tengo, ya casi va a querer hervir el agua porque la voy a necesitar. Ya de ya. Y aquí tengo, ya casi va a necesitar. Aquí tengo el arroz. Se lo voy a agregar y ahí se va desbaratando el poquito de mantequilla que quedó. Le voy a poner ajo molido. Viene siendo media cucharadita la que le puse. Y le voy a agregar para que se dore junto con el arroz. Todo lo que ya les había dicho. El chile campana rojo, el verde y la cebollita. Lo voy a dejar por un minutito. Para que se fríe, que agarre el arroz, el sabor de esto. Para poderle agregar las verduras. Entonces lo voy a agregar las verduras. Ya. Esmeralda. No. No. Porque, lo voy a hacer el arroz. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. No se puede cocinar con una sola mano, pero estamos tratando de hacer lo posible. Ahora voy a agregar las verduras, que ya las tenia bien enjuagadas, limpias y escurridas. Ahora le voy a agregar el agua, que ya tengo aqui hirviendo. Ahora voy a agregar el agua, que ya está listo. Le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo. No le voy a poner mucha, le voy a poner una, porque como ya le puse mantequilla, no quiero que me vaya a quedar salada. Le pongo asi, la pruebo, si le hace falta mas, le agrego mas. Ya lo provee y no necesito mas sal. Con la barra de mantequilla y la cucharadita de sal que le puse, con eso quedo mas que suficiente, para mi. Pero, si ustedes creen que para ustedes le falta, le ponen o si no, le quitan. Bueno, ahorita le voy a poner, el cilantro que ya tenia yo, las 10 baritas limpias, las pique y se lo voy a agregar. Así lo voy a dejar ya, ahora lo voy a tapar y a bajarle la lumbre para que este. En unas, de 20 a media hora, lo voy a revisar para ver como va. Pero mas o menos este es el tiempo, en el que va a estar el arroz. Entre 20 minutos a media hora. Que ya, ya vuelvo. Bueno, voy a ver como va, mi arroz blanco. Ya estuvo. Ya estuvo, ya le voy a apagar, porque este arroz, ya se cocio. Ahora, a servir, para que vean el plato terminado. Que ya es complain, este arroz. No. Ya. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Está súper caliente! ¡Demasiado caliente! ¡Pero! Lo voy a probar, ¿eh? quedó riquísimo el arroz bueno de sabor y el chilito no quedó tan picoso quedó picosito, rico chicas esto quedó delicioso espero y se animen y lo hagan y si les gustan mis mis comidas, mis videos, suscríbete a mi canal para que veas más videos como este comidas estilo y con sabor a puro michoacán gracias y háganlo chicas está riquísimo bueno chicas espero que vean mi próximo video gracias y adiós